¡Suscríbete al canal! Y yo te vi, no me preguntes que te digan lo que siento Culpable en cada uno de mis movimientos Sin esta fantasía no puedo vivir Princesa y tú, me cortas la respiración Viendo como te mueve así, se vuelve loco el corazón Princesa y tú, me cortas la respiración Viendo como te mueve así, se vuelve loco el corazón Y es que yo pierdo la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás tentando Con ese choca-choca me estás calentando Y es que yo pierdo la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás tentando Con ese choca-choca me estás calentando Tú quieres conmigo, yo quiero contigo Como es el amor, siempre como yo te digo Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo En el sofá y en el trabajo Hay una mujer que me quiera como tú Una mujer que me quiera como tú Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo En el sofá y en el trabajo Princesa y tú, me cortas la respiración Viendo como te mueve así, se vuelve loco el corazón Es que yo pierdo la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás tentando Con ese choca-choca me estás calentando Es que yo pierdo la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás tentando Con ese choca-choca me estás calentando Definitivamente, aquí hay algo claro Y es que tú choca-choca, mami, me tienes brujado Cuando te mueves, tú a mí me estremeces, se nubla muy sentido y mi mente se enloquece Si quieres conmigo, yo quiero contigo, vamos al amor, solo como yo te digo Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo, ni en el sofá, ni en el trabajo Princesa y tú, me cortas la respiración, viendo como te mueves así, se vuelve loco el corazón Princesa y tú, me cortas la respiración, viendo como te mueves así, se vuelve loco el corazón Mambo, es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca choca tú me estás gritando, con ese choca choca me estás gritando Es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca choca tú me estás gritando, con ese choca choca me estás gritando Definitivamente, trabajando con la gente fuerte Vamos a lear, Kiko Rivera, Mr. K.R. ¡Di Méndez!